¡Suscríbete! Ya no me acuerdo, pero una de las dos Dijo tal cosa Exacto, y dice Alejandro Jiménez Que manda un saludo para el macro Ya se voy a esta cosa Se acabó la pila, pero parece que tenemos algo aquí de emergencia Bueno, pero decía Carlos Jiménez Que muy especial la canción del señor Juan Luis Guerra Y obviamente en el cielo no hay hospital Que muy inspiradora su canción y que le gusta mucho Así que un saludo para Carlos Jiménez Mi amigo Potter, que sigue, vamos con otra canción Exactamente, les recuerdo rápidamente Que pueden seguirnos a través del Facebook En El Ascensor, y vernos en el YouTube También en Tu Ascensor, así que vamos Con la siguiente canción De Carolina González, aquí en vivo En El Ascensor, vámonos Esta canción Habla de cómo late nuestro corazón Por nuestro señor, ¿no es cierto? Nuestro corazón late y late y late Por nuestro amado También habla de la majestuosidad de nuestro Dios ¿Sabes qué? Porque cada vez que nosotros oímos un ruido imponente Un sonido imponente Nos imaginamos cómo será la voz de nuestro Dios ¿No es cierto? Toma mi corazón Que tu presencia fluya hoy Yo quiero estar contigo Por siempre Que toda la creación Que el universo tiemble hoy Que el universo tiemble hoy Con tu infinito poder Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Así late nuestro corazón Por siempre Por siempre Que toda la creación Por siempre Por siempre Y salvador Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Y por siempre, aquí con Carolina González Qué especial esta canción que nos acaba de interpretar Pero también queremos que nos cuentes un poquito sobre ti Sabemos que aparte de estar aquí con la música Tienes una carrera, una profesión Si nos puedes platicar para que te conozcan más Los amigos del ascensor Sí, bueno, yo además tengo mi profesión Yo soy cirujano dentista Pero también tengo un diplomado en ortopedia carnofacial Que es para cuando las personas tienen problemas Ocios de malformaciones Pues yo me dedico a hacer ciertos aparatos Para poderles ayudar a solucionar esos problemas Yo creo que a tus pacientes en lugar de hoy Han de escuchar por siempre Y ya como que se relajan y todo el rollo Y cuando estás en el consultorio ¿Les pones música de tu CD o no? Sí, de hecho tengo unas experiencias muy bonitas Porque tengo ya varios pacientes Que empiezan a llorar Y empiezan a llorar Les pongo la música Y empiezan a llorar Y de hecho yo no les digo que soy yo la que estoy cantando Ya después ya les digo Ya les comparto de Cristo Pero la verdad es que sí también mi trabajo es muy bonito Porque me permite con libertad hablar del Señor No, pues qué especial Y que a través de la música Pues obviamente el Espíritu Santo es quien habla A tus pacientes Y a toda persona que pues quiera escuchar este disco Realmente pues sabemos que tiene un poder especial Ya que pues fue creado del corazón de nuestro Dios Y pues vamos a escuchar otra canción De Carolina González Está aquí en el programa Hay que aprovechar lo más que podamos Y esta canción que se llama Con mi forma de pensar Aquí en el ascenso Así que nos dejamos Vamos